Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, estamos otra vez en tips y trucos y muchos me lo habéis pedido y en el día de hoy estamos en el Lava Rus, que va a estar bastante guapo os voy a enseñar dos tipos de maneras de ganar, obviamente hay muchas más, lo que pasa que las otras son un poco lentas entonces yo os voy a enseñar las dos más rápidas y también según sobre cómo sube la lava, cómo baja, tal y cual os voy a enseñar dos tipos de partidas. Vamos con la primera, que es digamos, entre comillas, la perfección lo que pasa es que es un poco arriesgada, vamos a verla. A ver, solamente al inicio lo que tenéis que saber vamos a avanzar un poquito, yo lo que suelo hacer en este mapa, que es lo que es, habrá muchos que a lo mejor me lleven la contraria o no, pero tú cuando estás en segunda fila, voy a bajarle un poco a la voz a esto cuando estás en segunda fila en este mapa, no vale la pena saltar de inicio, es decir, apretar todo el rato el botón de saltar no vale la pena, ¿por qué? Os lo explico en un momento. El bordecito este que tenéis aquí que es donde empieza la rampa, si vosotros apretáis todo el rato el de saltar, todo el rato, ¿qué pasa? cuando saltáis justo desde aquí, aparte de que te puedes chocar contra algunos de los que hay delante que a lo mejor no saltan, te das contra la rampa, entonces te das contra la rampa y se te ralentiza mucho el muñeco ¿qué es lo que hago yo? Caminar dos o tres pasos y luego hacer el doble salto, vamos a fijarnos habéis visto, camino un par de pasos, hago el doble salto y me pongo ya prácticamente de los primeros como todos ellos y a ver, aquí os voy a explicar una cosa porque mucha gente, voy a tirar un pelín para atrás para que se vea mejor aquí tenéis tres tipos de hacer la partida, una es venirse por aquí, como está haciendo Mateo vamos a ver si avanzamos y vemos donde salta él vale, como estáis viendo Mateo, bueno ha intentado saltar ahí, obviamente creo que no ha llegado tiene que saltar aquí, luego subir arriba y luego pasarse a esto de aquí luego está la otra opción que es subir estos dos pivotitos y pasar aquí y luego también podéis hacer la vuelta larga, a ver, os voy a explicar las tres la vuelta larga no vale la pena, ¿por qué? pues porque vas muy lento es la más segura de todas pero vas muy lento luego esta de aquí, donde va Mateo, hay muchas veces que no sale y si no sale estás en la mierda, te caes en la lava y ya prácticamente no puedes ganar la partida la más rentable es venir por aquí, por donde estamos yendo prácticamente todos pero ¿qué pasa? que hay que tener cuidado con esta bola de aquí esta bola, si tú caes por ejemplo aquí y la bola te pega ahí, pues te la lía oye, es un porcentaje de que te puede pegar, pierdes la partida, te resignas y ya está para que no te pegue la bola, pues vas a hacer el camino largo lo que pasa es que por hacer el camino largo, muchas veces si estás contra alguien bueno no le vas a ganar porque él siempre va a ir por delante tuya entonces yo siempre elijo este punto si te da la bola, te da la bola pero esperemos que no te den alguna partida y ya está vale, saltamos los dos y una vez que estamos en el segundo ¿yo qué es lo que hago? cuando estoy en el segundo hago un doble salto aquí, directamente aquí ¿por qué? porque si os fijáis, desde esta esquinita aquí que os estoy marcando ahora mismo con el puntero desde esa esquina hasta esta esquina de aquí podéis hacer un doble salto y no es preciso caer en la segunda balda en el segundo escalón fijaros, hago un doble salto ahí hago el doble salto y me pongo hasta aquí y en el momento que me pongo justo en la punta desde aquí hago un doble salto hasta allá y como os fijáis, llegamos sin ningún tipo de problema ahí ¿qué pasa? que si hacéis esto a la perfección como lo he hecho yo en esta partida esta lava suele estar bajada si no estuviera bajada lo que tenéis que hacer es iros por aquí por el borde el borde izquierdo y luego borde derecho nunca vayáis por el borde derecho primero y luego por el izquierdo ¿por qué? porque os vais a caer es muy complicado hacer eso de ir por el borde derecho y entrar hacia el medio tenéis que ir por el izquierdo y saltar haciendo el doble salto pero en este caso, como lo tenemos bajado vamos a tirar hacia delante y vamos a ver qué pasa tiramos bajado y este obviamente se nos levanta ¿qué es lo que hago? desde aquí, automáticamente salto aquí es decir, no tenéis que tirar muy para allá ni nada no, solamente un poco recto sin ningún problema, llegamos vale, como estáis viendo aquí es donde viene el primer dilema Samu, ¿por dónde cojones vas ahora? vale, yo, por ejemplo, yo ni subo aquí no vale la pena subir aquí desde aquí abajo lo puedo hacer todo como estáis viendo, la lava estaba arriba y ahora mismo está bajando entonces, como está bajando me voy directamente aquí no hace falta irme por aquí por detrás me voy por aquí y enseguida nos vamos donde están los pinchos estos rotatorios vale, voy a parar un momento aquí ¿por qué? porque para llegar a estos pinchos rotatorios que yo siempre aconsejo que os vayáis por aquí nunca vayáis por aquí por la derecha porque por aquí el camino es mucho más largo hay dos opciones de llegar una es esta pero también hay otra opción que es cuando te sube la lava ¿qué haces? ¿te esperas? pues no, ahora lo vemos vale, aquí vamos a ver la otra partida esta partida la he cogido yo de un vídeo que hice el otro día pero bueno, me venía para el pelo porque me pasa exactamente lo contrario como estáis viendo hago exactamente lo mismo me voy por los dos pilotitos estos primeros hago un doble salto para allá vuelvo a saltar ahí y me pasa exactamente lo mismo la lava esta estaba bajada pero si os fijáis la lava esa de allá de al fondo está empezando a subir entonces como está empezando a subir ahora mismo ¿qué hago? me espero hasta que baje ya no puedo saltar por aquí no me voy por la parte derecha y lo que tenéis que hacer es iros por detrás hacéis un salto y luego un doble salto y enseguida os plantáis aquí vale y una vez que estáis aquí ¿qué hacéis? Samu ¿nos seguimos por aquí? ¿vamos por abajo? no saltamos aquí donde está lo de los pinchos igualmente como hemos hecho antes pero en vez de ir al frente vas por el lado y llegamos otra vez al mismo punto donde estábamos antes una vez que hemos llegado al mismo punto donde estábamos antes nos vamos otra vez al vídeo que estábamos viendo al principio vale gente una vez que estamos otra vez aquí donde lo de los pinchos habéis visto hay dos maneras de llegar una bordeando por detrás y otra por el centro la del centro es un poco más rápida pero oye no puedes hacer nada si la lava te sube pues no hay nada más que hacer vamos a avanzar un poquito y vais a ver que justo donde está esta puntita donde está la letra mía saltáis hacéis un doble salto y directamente llegáis aquí donde está lo del cañón y aquí exactamente lo mismo ahí da igual si la lava está subida o no vosotros llegáis y luego aquí hacemos exactamente lo mismo bordeáis un poquito y justo desde esta esquina saltáis a esta esquina y también si hay lava o no hay lava no importa porque llegamos sin ningún tipo de problema fijaros habéis visto y aquí lo que tenéis que tener en cuenta obviamente cuando llegáis a esta plataforma hay un hay un cañón que os está tirando bolas todo el rato desde la derecha echarle un ojo porque si no os va a pegar una hostia que os la va a liar vale os voy a explicar aquí una vez que llegamos tenéis que ir al pilotito este y subir arriba de esto y una vez que estamos arriba de esto hay dos opciones una es subir aquí arriba y otra es subir por las escaleras por las escaleras Samu cuál es mejor cuál recomiendas tú vale os explico la de subir aquí arriba es una centésima más rápido que el de ir por abajo luego os explicaré por qué no es mucho más rápido de lo que pensáis pero qué pasa que hay un riesgo de que te caigas obviamente este de aquí hay que gastarlo siempre cuando no vas primero si vas primero aconsejo siempre que gastéis el de las escaleras si hacéis bien el de las escaleras vais un pelín más lento pero el que va por aquí no os adelanta no os adelanta porque también pierde tiempo entonces os voy a explicar Samu cuando vas por aquí y cuando vas por aquí pues obviamente si la lava te sube justo cuando tú estás ahí no te esperes a que baje intentas pasar aquí y ya está lo intentas porque es difícil os voy a explicar en esta partida que creo que es lo que hago como voy en segunda posición y la lava me va a subir como os fijáis la lava sube en un momento no me da tiempo a ir por ahí porque me caigo y me quemo él salta por aquí pues obviamente yo tengo que hacer lo mismo porque es que si no no lo adelanto entonces para hacer esto de aquí mucha gente me dice Samu como llego hasta ahí vale lo que tenéis que fijaros es apurar mucho en el escalón este de aquí eso sí desde esta esquina no esta esquina es muy complicada desde esta esquina tampoco es decir sí que podéis llegar desde las esquinas sin ningún problema lo que tenéis que hacer es iros entre la esquina y la esquina esta del borde iros justo en el medio tenéis que apurar al máximo y tenéis que dirigir el muñeco a esta esquina que veis aquí esa que hace esquina tenéis que caer justo ahí donde está el banderín si caéis en otro lado os vais a caer bajo porque la única manera es llegar ahí en la esquinita fijaros yo lo que hago donde ha apurado fijaros un momento voy a tirar para atrás fijaros donde ha apurado yo entre una esquina y otra justo aquí apuro aquí y salto aquí saltáis y cuando estáis en el punto más alto hacéis el doble salto hacia la esquina esta de aquí si os vais hacia la derecha o si os vais hacia la izquierda no vais a llegar fijaros como llegamos los dos súper apurados habéis visto simplemente eso luego yo aquí una vez que estáis arriba hago otro doble salto hacia esta esquina y como habéis visto creo que él no ha hecho el doble salto si me equivoco vale si él también lo ha hecho aquí tenéis que hacer un doble salto porque vais obviamente un poco más rápido os dirigís a esta esquina aunque aquí no es preciso porque sí que podéis llegar sin ningún problema pero bueno hacemos un doble salto para llegar a este escalón y una vez que llegamos al escalón este habéis visto el movimiento que ha hecho tanto él como yo fijaros en el movimiento habéis visto como él ha girado y yo también he girado un poco ¿por qué? porque si vosotros saltáis y os chocáis contra este muro os va a costar levantaros es decir nosotros saltamos nos movemos un poquito para seguir con la inercia los dos lo hemos hecho prácticamente igual él ha hecho una rueda que se puede hacer sin problema y yo me he movido un pelín hacia la izquierda ¿habéis visto el joystick este de aquí? en vez de seguir para adelante porque si sigues para adelante lo que pasa es que te chocas y te frena un poquito volvemos y aquí tengo un poquito de suerte que creo que él se cae y fijaros lo que os quería explicar de cuánto avanza Samu cuánto avanza yendo por la derecha o cuánto avanza yendo por la izquierda fijaros un momento simplemente él se cae aquí yo espero un poquito a que salgan estas plataformas aunque no espero mucho y salto hago el doble salto quiero que os fijéis en esta plataforma y ahora os voy a explicar la otra manera de llegar esta plataforma fijaros dónde sale y cómo llego yo tan apurado simplemente cojo y gano la partida nos vamos a la otra opción gente esta es la complicada pero os voy a explicar por qué a veces no sale muy rentable vale y aquí estamos gente en la otra opción se ve un poco borroso porque obviamente está sacado de un clip que tengo en un vídeo de youtube entonces aquí como estáis viendo es la final voy primero no me aprieta nadie y qué pasa que justamente cuando paso por aquí estáis viendo que la lava está subida entonces como la lava está subida cuando yo llegue aquí la lava se va a bajar entonces no tiene ningún sentido saltar aquí jugándome el pellejo porque muchas veces os va a fallar el muñeco y no vais a llegar y realmente no ahorras tanto tiempo os acordáis cuando yo os dije la plataforma fijaros en la plataforma cómo está de salida que he saltado súper apurado pues vamos a ver ahora cómo está esa plataforma como veis saltamos aquí saltamos allá sin ningún tipo de problema subimos escalamos las escaleras y fijaros la plataforma esa que va a salir ahora por aquí es la misma que cojo yo cuando me voy por la parte derecha entonces fijaros cuando la agarro yo habéis visto la salida que está cuando yo la agarro incluso aparece la otra es decir de la otra manera cuando tú subes por arriba la pillas súper apurada os lo voy a enseñar ahora mismo en pantalla así es como os encontráis la plataforma cuando vais por la parte derecha y así es como la encontráis cuando vais por abajo entonces como habéis visto pues obviamente ahorras un poco de tiempo por la parte derecha siempre lo aconsejo cuando vais segundos cuando vais por detrás pero tampoco ahorras un mogollón de tiempo entonces siempre cuando la lava esté baja y te pille en inercia la lava bajada vete por la parte de abajo no te arriesgues por la parte de arriba a no ser que vayas segundo gente hemos ganado las dos partillitas habéis visto las dos maneras que yo aconsejo obviamente hay más de bordear por la derecha por todo el muro tal y cual pero no lo aconsejo del todo ¿por qué? pues porque se hace muy largo se hace muy largo y si juegas contra gente buena te va a ganar gente ha sido un placer mostraros estas dos opciones espero que las practiquéis mucho que os funcionen y nada mañana creo que subiremos el del hielo un fuerte abrazo y nos vemos gente chao chau 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 Gracias por ver el video.